¿Quién está nacado o XQC? ¿Eh? Nada, es broma, es broma. Estaba bromeando. ¿Me has llamado XQC? No, 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 nunca. ¿Tú eres el Rubius brasileño? Yo sé, Rubius brasileño es tu culo, pendejo, ¿qué? Yo sé el XQC español, pero tú eres el Rubius brasileño, un saludo. No, no, no. Tú eres el Serbite español, pendejo. No, 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 no. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste tú? ¿Cuándo empezaste? 2011, 2011. ¿En qué mes? Yo también empecé en 2011. ¿En qué mes? Ah, no, en el final. Diciembre, diciembre. ¿Diciembre? Toma, yo empecé en noviembre. Un saludo. En octubre. Un mes, un mes. ¿Cuál fue tu primer vídeo? Ah, una review. Una review. Una review. Una review of, like, a superhero MMO of the time. I think DC or something. Oh, shit. Yeah, Champions Online. Yes, yes. Champions Online. That was it. Yes. I made a review of that too, yeah. Oh, no way. We're actually the same person. What the fuck? Yes, yes. I made a review trolling people. But I think that was in 2012 or something like that. Oh, yeah. I did it on the end of December. Oh, nice, nice. And then I started doing, like, Minecraft stories. From the beginning? Like, all the way in 2012? Yeah. Yeah, from, like, January to 2012. I started, like, making little machinimas in Minecraft. Like, roleplaying and stuff. And then I started doing Portal 2 gameplay. And then I just started, like, doing diverse content, right? Like, some vlogs. Nice, nice. From there, I started streaming. Yeah, like me. Casualmente. Yeah. I know you because there is a Brazilian YouTuber that used to talk about you a lot. I don't know.